Vamos a aprender a meter y sacar de radicales. Por ejemplo, si yo te pongo raíz de 8, eso se puede expresar de una manera más simple. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer, yo sé que raíz de 8 es 2 al cubo y yo puedo agrupar el 2 al cubo en 2 al cuadrado por 2. Y aplicando las reglas de las raíces puedo separar esta raíz en dos partes y sé que raíz de 2 al cuadrado ¿cuánto es? Entonces, ¿qué hay que hacer? Factorizar, agrupar según el índice de la raíz, aquí hay un 2 aunque no se vea, hago grupitos de 2 en 2 y separar. Si te pongo raíz de 128, todo el mundo sabe que 128 es 2 elevado a 7, ¿vale? Y esto lo puedo agrupar en 2 elevado a 2, por 2 elevado a 2, por 2 elevado a 2, por 2. Vamos, que se me salen 3 veces el 2 y me queda un raíz de 2. Así que esto es 8 raíz de 2. Hay otra forma más fácil o más rápida que es la siguiente. Divides el exponente entre el índice. 7 entre 2 es 3 y me sobra 1, ¿vale? Fíjate que 3, que es el cociente de la división, es el exponente del 2 fuera. Entonces, 2 elevado a 3, lo voy a poner como 2 elevado a 3. Y 1 es el exponente del 2 dentro de la raíz. Aquí hay un 1, ¿vale? Así te puede resultar más fácil. De modo que si te pongo raíz de 243, tú dices, Quillo, esto es raíz de 3 elevado a 5. Entonces yo divido 5 entre 2 y me queda 3 elevado a 2 fuera y 1 dentro. ¿Cómo la meto? Pues igual que la saco. Por ejemplo, te dicen expresa como una única raíz. Como esto tiene una raíz cuadrada, pongo el 2 al cuadrado por raíz de 2. Y ahora que tienen los dos raíz cuadrada, puedo poner raíz de 2 elevado a la suma, que es 3. Es lo mismo que esto, pero al revés. 8 raíz de 2. Pues sería raíz de 8 al cuadrado por 2. Que es raíz de 128. 9 raíz de 3. Pues sería raíz de 9 al cuadrado, que es 81, por 3, que es 243. Pero la raíz de 8. Pero la raíz no tiene por qué ser siempre cuadrada. ¿Vale? No tiene ni por qué ser un número. Por ejemplo, ¿cómo sería a elevado a 8 raíz cúbica? Pues sería a al cuadrado por raíz cúbica de a al cuadrado. ¿Qué más? raíz cúbica de a raíz cúbica de a elevado al cubo, pues de aquí no se puede sacar nada. Y si tuviera que meter a al cuadrado raíz cúbica de a, tendría que poner raíz de a al cuadrado al cubo es a a la sexta. a a la sexta por a es a elevado a 7. ¿Vale? Raíz cúbica. Bueno, ya sabemos sacar y meter.